Bueno, pues, digo, ya Dino, ¿no? No nos vas a dejar con esta intriga. Ok, ok. Me escribió Dina. Y la verdad que las noticias son muy, muy buenas. Me imagino con esa sonrisa. Dinos, Mateo, por favor. Bueno, aceptaron la propuesta que yo les hice. ¿Qué propuesta? Que Simón y Pedro graben un tema conmigo en mi propio disco. ¿Qué? ¿Nosotros? ¿Veta? Sí. ¡Ey! Los tres vamos a grabar el rodeo. ¡Ve y... Felicidades, mi amor. A todos. Felicitaciones. ¡Guau! No sabemos qué decir. Gracias. Gracias, Mateo. Gracias por haber pensado en nosotros de verdad. O sea... Es que yo siento que esta puede ser una oportunidad muy grande para ustedes. ¿Por qué? Después de grabar ese tema conmigo, no sé, pueden grabar también ustedes un disco. Capaz llegue a la oportunidad. Sería padrísimo. Mira, la verdad es que no sabemos si nos va a llegar una oportunidad así, tan importante, pero Mateo, de verdad que poder grabar en tu disco y formar parte de tu disco, no sé, es increíble para mí o no, Pedro. Sí. La verdad que sí. Chicos, lo mejor es grabar entre amigos. Siempre. De acuerdo. ¡Felicidades, chicos! Una gran noticia. Ay, son tan lindos. Qué bueno que sumaste a los chicos. Es muy generoso de tu parte. Te felicito. Te quiero mucho. Bueno, vamos a celebrar, ¿no? No, no. Antes, chicos, necesito ya la primicia para el fanchic. ¿Podrían recrear el momento? Solamente tienen que repetir todo lo que acaban de decir. Melvin, no. Es mucho, ¿no? Bueno, pero me pueden contestar algunas preguntas, ¿no? Mateo, contanos. ¿Qué sentiste cuando la productora le dio el ok a tu propuesta? Ay, no. Chicos, ustedes. Cuéntenme. ¿Qué sintieron cuando escucharon la noticia? ¿Le creyeron enseguida o primero pensaron que era un chiste? Delfi, te hago a ti una pregunta. ¿No serán demasiadas preguntas las tuyas? ¡Brideos a nos ir! ¿Y? ¿Estás bien? Era Gastón, ¿no? ¿Cómo sabes? Tu cara lo dice todo. Y bueno, también cuando me estaba yendo, escuché que era él. Sí, sí, bueno. Pasa que no, no sé, yo no esperaba este llamado. Me sorprendió bastante y él se dio cuenta. Nos conocemos un montón. Sí. Sí. Me imagino porque, bueno, fueron mucho tiempo novios. Sí, 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 sí. Pero bueno, entiendo, si no quieres hablar de eso, no tienes que darme explicaciones. Aparte, creo que todo está claro. ¿Todo qué? ¿Todo? Claro, igual creo que estás entendiendo todo mal. ¿Ah, sí? ¿Qué estoy entendiendo mal? A ver, Eric, yo hablé con Gastón, hablamos un poco de todo lo que pasó. Él me notó un poco rara, me preguntó si había conocido a alguien y, bueno, y le conté que estábamos juntos. ¿En serio? Sí. ¿Pero y qué te dijo? ¿Que está bien? ¿Se enojó o qué? No, está todo bien. ¿Segura? Sí, sí, estoy segura. De hecho, él se puso muy contento por mí.